muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre como en cada vídeo les digo nueva actualización del roadmap sin nueva update y obviamente nuevos retrasos si moneda corriente en el verso ya los retrasos vamos a estar repasando todo lo sucedido en este vídeo así que no te lo pierdas porque como siempre te digo va a estar muy bueno muy interesante y un poco crítico para no variar así que qué te parece si vemos este vídeo juntos dale vamos bueno tenemos nueva actualización del roadmap y lógicamente con este update también llegan las polémicas que se apegan a los retrasos y ya son moneda corriente dentro de star citizen pero antes de debatir esto vamos a repasar los cambios que ha dejado esta nueva actualización del roadmap empiezan diciéndonos que los equipos encargados de las tareas que abarcan al gameplay están enfocados en finalizar y entregar diversas tareas para escuadrón 42 y una vez esto suceda luego las veremos en el universo persistente recordás lo que te mencioné en el último vídeo acerca de que la competencia comienza a hacer el zapato le apriete cada vez más así y bueno también la posible salida de escuadrón 42 como vemos esto va teniendo un impacto en el proyecto y como siempre el perjudicado aquí es el universo persistente en tanto que en el release view del roadmap han añadido dos tareas y estas son por un lado mejoras en lo que respecta a la interfaz de usuario tanto en arena commander como en star marine me pregunto si aún queda gente jugando este último esta mejora se implementa para hacerla compatible con la tecnología de building blocks esta nueva interfaz aportará el rango objetivos asistencias ping entre otros datos otro añadido son mejoras en arena commander más precisamente en pirate swarm y el bundle swarm estas mejoras aportarán un mayor detalle sobre las oleadas de enemigos que vayan surgiendo para que el jugador tenga un mayor detalle y una mejor experiencia siguiendo con el parche 3.15 las siguientes tareas ya han sido confirmadas para cuando dicho parche vea la luz del verso por un lado tenemos el inventario personal luego la mecánica de medicina en su versión tercero el poder curar no sólo a otros jugadores sino también a los npcs la gestión de activos en el móvil las acciones y comportamiento de médicos y enfermeros npcs la herramienta médica cure life la multitud grey cat dedicada a la curación el soporte del inventario físico y las mejoras en la interfaz de arena commander antes mencionada ahora bien con esto dicho te cuento que según han informado en relación a los cambios de planes que te conté al principio de este vídeo que tienen relación directa con escuadrón 42 varias tareas han sido retrasadas o quitadas del roadmap primero contarte que han agregado un nuevo parche en el release view y este es el 3.18 el objeto de este añadido fue sin dudas el tener un lugar más donde poder ir pateando cosas hacia adelante a este parche han movido la tarea que traía grandes mejoras al radar y al escáner el vuelo en eva en su versión 2 la mecánica del hacking y el push and pull en gravedad 0 déjame recordarte que este último me refiero al push and pull viene retrasándose casi a la par del salvage o sea podemos hablar de 2 a 3 años o más sin miedo a exagerar algo similar sucede con la versión 2 del vuelo en eva sistema actual que a veces trae muchos problemas a los jugadores cuando experimentan algo que debería ser vital y primordial en un juego como star citizen en tanto que la característica que permitiría cortar materiales ha sido removida del roadmap hasta nuevo aviso al igual que la carga y descarga de armas en su versión 0 la primer tarea o sea el poder cortar materiales había traído mucho hype en la comunidad ya que tiempo atrás habían dedicado un insight para mostrar las nuevas herramientas en que estaban trabajando entre ellas una multitud greycat dedicada a este tipo de trabajo hasta acá las novedades de este roadmap pero claro no podemos terminar este vídeo sin antes hacer una pequeña catarsis de los retrasos y prioridades en los cuales nosotros los jugadores nos sentimos de una u otra forma perjudicados el roadmap desde el año 2016 a la fecha fue modificado cuatro veces todas ellas en busca de una mejor clarificación de las tareas que se llevan a cabo intentando aportar más claridad al desarrollo en las cuatro versiones siempre han existido los mismos problemas con símiles resultados primero grandes promesas luego un enorme hype por parte de la comunidad para luego llegar los retrasos y con ello bueno las frustraciones de los jugadores entonces haciendo un pensamiento en voz alta uno puede decir acaso la gente de cloud imperium games propone cosas en el roadmap a sabiendas de que no las va a poder cumplir y juega así con la expectativa de la gente que dicho sea de paso con el hype por las nubes por tal o cual característica vuelve a depositar no sólo la confianza en el proyecto sino también más dinero si desde hace tanto tiempo si sabe muy bien que su prioridad es escuadrón 42 porque promete tareas que en el futuro a corto o mediano plazo no serán cumplidas si bien el uso de un roadmap es algo que a todos nos gusta tener visualizar y jugar con lo que vendrá alguna vez nos hemos preguntado si no sería mejor pasar de este y que la empresa nos sorprenda cada trimestre con un material determinado logrando así que las expectativas que uno tiene por tal o cual tarea característica nave o mecánica no sea tal y de esa forma la frustración no se adueñe de uno mismo acaso uno termina preguntándose si hay una mala planificación realmente o se juega con el hype de la gente en pos de obtener más ganancias alguien podría decir que tarde o temprano el contenido llega bueno digamos que eso sería debatible ya que hay cierto contenido que lleva varios años sin poder ser testeado pero suponiendo que este contenido llegue de qué manera lo hace cuán completo y qué tan desarrollado está acaso estos dos últimos aspectos son proporcionales al tiempo de retraso que tuvo tal o cual característica claramente la respuesta es un no rotundo este debate es viejo y tedioso sin lugar a dudas no se trata de situarse de un lado u otro de ser más crítico o más fan del proyecto o hacer leña del árbol caído sino basarse en los hechos que cotidianamente solemos visualizar con los roadmap año tras año lo cierto es que el tiempo pasa y parece que bueno nos situamos siempre en un mismo lugar tras los repetitivos errores o quizás el error de querer abarcar tanto por parte de SIG esperemos que el año 2022 sea definitivamente el año para Star Citizen donde las tareas proyectadas se basen en metas que puedan cumplirse sin jugar con las expectativas de la gente bueno hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo comandante espero que te haya servido gustado ya sabes que de ser así si podés dejarnos ese like que para valorar nuestro contenido y no estás suscripto o suscripta bueno ya sabes siempre estás invitado invitada a suscribirte al canal y vas a ser bienvenido o bienvenida y nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si están en alberso además de legales vuelen seguros adiós